Música Camaradas, estamos aquí para defender la victoria del 14 de abril. 300.000 votos de ventaja son suficientes para que por primera vez, sin la conducción directa del Comandante Supremo, este pueblo que escuchó a Hugo Chávez, que aprendió de Hugo Chávez, que hizo viva la palabra de Hugo Chávez, hoy nosotros, con esta victoria del 14 de abril, con 300.000 votos, son suficientes para decir sí a la Constitución, sí a la Revolución, sí al legado de Hugo Chávez y por supuesto, sí a su seguimiento de este siglo. No volverán, no volverán, no volverán, no volverán. No volverán. Información. Ustedes saben que desde hace algunas horas está concentrada o están guarimbiando en las cercanías del CNE del Estado Lara, esos sectores de la derecha, de la burguesía venezolana, de la burguesía larense, apoyados y financiados por el traidor Jerry Falcón, ustedes saben que están intentando desconocer, están intentando desconocer la voluntad popular. Ellos no reconocen ni al CNE y mucho menos reconocen la victoria que el pueblo venezolano se labró el día de ayer y están guarimbiando y han generado violencia y están tratando, inclusive, de que nosotros caigamos en ese terreno bajo de la confrontación directa en este caso. Por supuesto que no le tememos, no le tememos en lo absoluto. Ok, vamos entonces a escuchar en una cadena nacional la juramentación del presidente Nicolás. ¡Mamá, Maduro! ¡Mamá, Maduro! ¡Mamá, Maduro! ¡Mamá, Maduro hoy, mañana y siempre! ¡Mamá, Maduro! ¡Chávez vive, vive! ¡La lucha vive, vive! ¡Chávez vive, vive! ¡La lucha vive, vive! ¡Chávez, te lo juro! ¡Mi voto está maduro! ¡Chávez, te lo juro! ¡Mi voto está maduro! Lectura del acta de totalización y adjudicación por parte de la ciudadana Cristal Lucena Ramírez, presidenta del Consejo Nacional Electoral. En este momento se va a proceder a leer el acta. ¡Maduro! ¡Maduro, presidente! ¡Legar por Venezuela! La patria, hoy tenemos patria. Unidad, lucha, batalla y victoria.